que sabemos que son, porque no son alimento, o sea, el nombre es raro, como por ejemplo la polistrosa, exactamente, no son alimentos, no son ingredientes que se hacen en un laboratorio y que tienen un nombre totalmente raro. Después tengo esta otra barrita que también se consigue en una alborestería, no la conseguimos en un kiosco, que vamos a la lista de ingredientes y es también cortita. Por ejemplo, avena, copo de maíz, chía, lino, maní, crispines de arroz, miel, mantequilla de maní, bueno, whey protein porque es proteica, es proteica y café. Sí, esta está buena y la hacen unos chicos de acá de San Juan, así que bastante recomendada. Bien, otro alimento a tener en cuenta, que también hay como muchas dudas hoy en día y está muy en auge, es el café, ¿bien? El café, hay como una disputa bastante grande que está bueno, se ha armado un debate lindo en las redes sociales con respecto al café torrado, ¿bien? Que es el café instantáneo que ocupamos habitualmente. Café torrado es igual a manipulado, diría yo. Es cuando se utilizan los granos más feos de café, se mezclan con algunos granos lindos de café y se les agrega azúcar. O sea, hay que saber que el café torrado tiene azúcar, por ahí hay gente que decide bajar un poco el consumo de azúcar y consume café torrado, cuatro tazas al día y está consumiendo azúcar. Entonces, que hay que tener en cuenta que la lista de ingredientes en el café sea café en grano, punto fin. Nada más. Hay varias marcas en el súper, como por ejemplo la Nescafé, la de la Virginia, Cabrales, esas son lindas marcas que son café en grano y no es café torrado, que es como por ahí pasa con algunos cafés instantáneos. No sé si tienen duda con algún otro alimento. En este caso del café, que es algo que también habíamos charlado la vez anterior, la verdad que me interesa un montón porque es como dijiste, vos se armó como un gran revuelo en redes sociales, porque mucha gente también lo consume porque es como un alimento que cosa que no es, es algo de consumición diaria básica. Uno se levanta y hasta que no se tome la taza del café, que incluso sucede con el mate, que el mate tiene teína y cafeína también para la gente que no lo sabe. Es importante también vos que como lecionista también se los cuentes porque por ahí sentimos distintos sabores en las hierbas, en realidad ya a veces son los mismos químicos que la mantienen, que es lo que por ahí se diferencia un poco del café, pero es básicamente lo mismo y hasta incluso la hierba mate contiene azúcar. Exactamente. En el caso del café, del grano y el molido, ¿existe alguna diferencia o es básicamente lo mismo? El grano depende de qué tipo de molido, por ejemplo, en el que yo te digo que es en grano, es un poco más grande el grano, no es como en instantáneo que es un polvo. No. El grano, inclusive uno lo ve que dice que trae la misma cantidad y cuando uno lo coloca en el frasco, el café en polvo se llena más el frasco y en el grano porque el grano es más grande. Eso es importante saber, café en grano, no el café instantáneo. Yo en mi caso consumo el molido siempre, yo noté mucho la diferencia, aparte aprendí como ahora está enseñando la nutria, leer las etiquetas por contenido, es decir, por ingredientes. También estaría bueno que le digas a la gente qué nombre usa la parte del azúcar que la es más cara, como es la de exomexasaltosa, la polidextrosa, la sacarosa, maltitol es un edulcorante, bien. Bien, y lo que sí vamos a aprender a leer es la tabla, que por ahí dejé una fotito para pasar. Bien, en la tabla que vamos a leer es importante leer la cantidad de alimentos, bien. Eso es muy importante. Las tablas, generalmente las tablas de nutrición se miden, especifica la cantidad por porción y la cantidad cada 100 gramos. Todos los alimentos tienen que tener la cantidad cada 100 gramos porque se compara con otros alimentos. Entonces yo voy al supermercado, no sé cuál queso crema a comprar, me tengo que ir directamente a la cantidad cada 100 gramos para comparar bien. ¿Qué vamos a mirar? Los hidratos de carbono, que son los azúcares, la cantidad total. Grasas totales y después de ver las grasas totales vamos a ver las grasas saturadas, bien, porque el alimento puede tener grasa, las grasas no son malas, las necesitamos en nuestro organismo, bien. Después vamos a ver la cantidad de fibra, la cantidad de fibra en los alimentos es muy importante y la cantidad de sodio, eso también. Y más con este, con el nuevo etiquetado que no está bien especificado la cantidad de sodio, o sea, como que en algunos casos está como exceso, pero no hay exceso, es importante verlo, bien. Y al último lo que vamos a ver es las calorías por porción y si no cada 100 gramos también si lo quieren comparar. Es decir, que si voy al supermercado, no sé qué queso quema a comprar porque todos tienen sellos, me voy a ver cuál es el que menos grasas tiene, cuál es el que menos sodio tiene, comparando con la tabla nutricional, bien. Eso es, bueno, con respecto a los alimentos, la leche no tiene sellos, por ley no puede tener sellos la leche. En ese caso, ¿por qué está buena esa información? Porque mucha gente pregunta, incluso, hay distintas variedades de leche, sí, está la leche que no contiene azúcar, la desfructuzada, la leche, en este caso, la deslactosada, la descremada, la leche proteica. Hay un montón. Sí, ¿por qué no tiene la ley del etiquetado? ¿Por qué no se aplica? Porque es un alimento natural, los alimentos naturales no van a tener y por una cuestión de que en los colegios, como se da leche, no pueden tener el sell. Y hace un rato dijiste que había unos grises en la ley del etiquetado afrontar, ¿a qué te referís específicamente? Me refería, por ejemplo, al exceso de sodio en los yogures, ese es uno de los grises que tiene. Por ahora, hasta ahora el que he visto es ese con respecto al exceso de sodio, porque marca exceso de sodio, pero no tiene sodio agregado, ¿bien? Eso es importante saber. ¿Y vos con qué intención pensás que está idealizado eso? No, falta regulación. Hace muy poquito que lo hemos implementado, la ley del etiquetado tuvo una primera etapa donde, por ejemplo, el exceso de calorías era a partir de 300 kilocalorías y ahora es a partir de 225 y así va cambiando, va a ir adaptándose. Esto es para más que nada también las empresas cambien la composición, porque esto era como un desmadre. Y hacían lo que querían, en total nadie sabía leer etiquetas, nadie prestaba atención, los niños compraban solos, en el colegio también. Entonces la idea es también que los mismos productores vayan cambiando la fórmula. De hecho han salido muchos quesos sin sello, que no tienen sabor a nada según la mayoría de la gente, pero bueno, es un paso como para ir cambiando. Cuando estábamos con, la verdad, con las papeles gustativas bastante alteradas, o sea, tenía que tener mucho sodio y mucho azúcar. No sé si algún paciente te habrá sucedido alguna vez que te relate, incluso después del COVID, cuando sucedió que la gente perdía la sintomatología del olfato, del gusto. A mí me sucedió a nivel personal, no por la enfermedad, sino por comer ciertos alimentos que yo le sentía a veces algunas comidas, incluso verduras, vegetales o quesos, sabor como a hierro, a óxido. Pero, ¿a qué se podría deber eso? ¿A los químicos que contiene? Sí, lo que es el edulcorante principalmente tiene mucho gusto a hierro. Para mí el edulcorante es como chupar una cuchara, o sea, tiene, y altera muchísimo el sabor. Hay gente que si no le agrega un chorro gigante edulcorante al mate, no le gusta. Y no, la idea de tomar mate es saborear la hierba, si le agrego algún tipo de cedrón, de algún otro tipo de hierba, también saborearlo. O sea, no, que tenga gusto de edulcorante. La idea está bueno que nos aconsejes, ¿no? ¿Qué tipo de última edulcorante podemos consumir? ¿Cuál sería al menos peor, en realidad? Claro, ¿es bueno el edulcorante o no? Porque hay mucha controversia con eso, ¿no? Hay mucha controversia. No, yo la verdad que nunca he recomendado edulcorante en el consultorio. De hecho, cuando muchos pacientes me decían que consumía edulcorante, yo siempre era azúcar, porque es lo más natural, siempre. Cualquier tipo de azúcar, eso también, o sea, es lo mismo azúcar blanca, azúcar negra, el azúcar rubia, el azúcar... ¿No hay una diferencia entonces entre el azúcar, digamos, de la herboristería, lo que es la mascavo, la negra, a la blanca, me decís vos, porque la blanca está industrializada. Llega un proceso de una contención química a la cual la negra, la natural de la caña, no pasa. Exacto, la blanca es la que más procesos tiene, después viene la negra, y la que menos procesos tiene es la azúcar de mascavo que me habías mencionado. Es más natural, pero la composición es la misma, es como que tiene un poquito más de minerales, pero es tan insignificante que no es como, por ejemplo, si te recomiendan consumir calcio o zinc, lo tenés que consumir de ahí, no es la fuente, digamos. Perfecto. Es como una mínima diferencia nada más. Entonces, consejito para aquellas personas que vos les decís que quieren dejar o regular la limitación, en el caso de ellos, el azúcar. Primero que entrada, que aprendan lo que les enseñaste hoy a leer las etiquetas, el tema del sodio y del azúcar, que hay muchas comidas que por ahí uno, como dice, no va en el súper, dice, bueno, para ahorrarte un par de pesos me llevo esto. En realidad estás comiendo, en este caso, puro sodio, puro azúcar, no estás ingiriendo los carbohidratos necesarios o las proteínas, que eso también es muy bueno, de poder saber que hay elementos que dicen cero fibra, y vos pensás que realmente eso te va a hacer bien, incluso te va a regular para poder ir al baño después. No, nada que ver. Estamos haciendo todo lo contrario. Claro. Bueno, el tema del edulcorante hace muy, muy poquito también, hace dos meses creo, salió lo último que investigó la OMS, que recomendaba consumir ningún tipo de edulcorante. Bueno, yo estaba feliz, porque como nunca recomendé edulcorante en el consultorio, me vino genial para sostentar obviamente esa información. Lo que recomiendo la OMS es no utilizar nada, ni azúcar, ni edulcorante, nada, utilizar todo el natural, amargo, como tiene que ser. Pero bueno, a mí particularmente me gusta el café con un poco de azúcar, no voy a mentir, y sé que a mucha gente también. Es un paso bastante grande, pero es un buen comienzo reducir la cantidad de azúcar. Si yo le agregaba tres cucharadas al café en la mañana y le agrego dos, dos y media, voy achicando un poquito, y consumir la menos cantidad posible. Esa es mi recomendación, es endulzar un poquito con, no sé, una cucharadita de té de azúcar, suficiente, y bueno, cambiar el edulcorante. Mirá, ahí nos van a traer un edulcorante, que es el que consumimos para el mate, la gente va a pensar que somos hoy a rajatabla con la alice. No, le pedimos disculpas a la licenciada, porque nosotros hacemos todo lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer, lo que no hay que hacer. Permiso, permiso, me cruzo, me cruzo. ¿Qué es la famosa stevia? Ah. ¿Qué pasa con esto? Ahí está. Permiso, ¿eh? Lo más natural posible, no, no, te lo venden como lo más natural, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, viste, acá está el sellito que mencionaba, la cantidad, el que contiene edulcorante, que está prohibido en niños. Bueno, vamos a la información nutricional, no aporta grandes cantidades, bueno, sí, de calorías. Me encanta poder al toque a la tabla. Yo soy igual, sí. Ahí, a ver qué dice. Entonces, tenemos ingredientes, agua, glicócidos de este viol, tiene una cantidad de este viol, y acá que tenemos a, 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 sucralosa, también otro edulcorante. ¿Qué porcentaje ahí tiene? 0,7 gramos. ¿Por cada cuánto? En 100 centímetros cúbicos. Y acidulante. Bien, conservantes. Mi recomendación para el mate es utilizar la hoja de la stevia, es lo más natural. Ah, bien. Ese es como el único edulcorante por ahí, ahí está el sellito. Es muy rica, usted la ha probado, ¿cierto, doctor? Sí. Sí, es muy rica. Nosotros también a veces, ¿es recomendable dentro del mate o mejor en el agua? Como le guste, no hay ningún problema. Puede ser las hojitas en el mate, puede ser la hojita en el agua, no hay ningún problema. Pero como vemos acá, no es solamente stevia, uno cree que está tomando stevia. No, y realmente es puro conservante también y bueno, es sucralosa. Así que también, ojo, porque también es sucralosa. Tengo esta pregunta también, la sucralosa, ¿es mejor que la adecto y la maltosa? O sea, ¿es menos invasiva? Sí. Porque ahí se recomienda, si alguien quiere disminuir la cantidad de uso del edulcorante, que use sucralosa, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y después poder decir, bueno, lo quito de alguna manera. ¿Qué tiene que ver este químico que es importante? La interrumpo, pero fue una pregunta que me cuestionaron. A nivel patológico, enfermedad con respecto al cáncer, ¿qué tiene que ver este químico? ¿Es afectivo, no lo es? Sí, es afectivo. Pasa que en realidad el edulcorante no solamente es el edulcorante que consumimos con el mate que le agregamos acá. Todo tiene edulcorante, verán, que hemos estado leyendo las etiquetas y la mayoría de los alimentos tiene edulcorante. Las gaseosas, las galletas, el yogur, algunos yogures. ¿Qué más? La barrita de cereales. O sea, uno empieza a sumar, a sumar, a sumar, a sumar y es como que ya el hábito, primero que no lo podemos eliminar de golpe y segundo, o sea, cuesta un montón y uno cuando empieza a sumar es un montón de edulcorante, no es solamente el del mate. Cambiar el del mate es un paso e ir cambiando los productos que uno ingiere en el día a día también es otro paso. Muy bien. Bueno, la verdad que hemos aprovechado de hacer distintas consultas. Me encanta cuando viene porque a nivel personal también uno aprende muchísimo y por ahí hay gente que afuera por nosotros por ahí nos hace preguntas, consultas para saber y aprender qué es el objetivo. Todos estamos para aprender, para aprovecharla en este caso a Lanutri para aprender. Exacto. Así que me encanta. A mí estos bloques son súper, súper dinámicos, interactivos, aprendemos un montón y para si querés para la próxima me gusta mucho el tema de que la gente vaya aprendiendo y se vaya involucrando más. Tenemos que mencionar que Lanutri es especialista en la parte oncológica. Ella sabe mucho con nutrición con respecto a la oncología y nos puede brindar algunos que otros tips con respecto a la alimentación. ¿Por qué hacerlas más sanas? Porque lamentablemente los químicos que contienen los distintos alimentos nos llevan, aunque no quieran, a desarrollar distintos tipos de enfermedades. Así que para la próxima, si te querés traer algo con esa propuesta, bienvenido. Genial. Sí, 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 sí. Nutri, ¿cómo te pueden encontrar en las redes? Lick.noelia.sancasani. Ese es mi Instagram y mi Facebook también, pero el Facebook no lo ocupo mucho. El Instagram es más. Más por Instagram. Exactamente. Muy bien. Ahí está mi número y todo, así que me pueden contactar por ahí. Excelente. Bueno, ahí estaba, la Nutri Noelia Sancasani con nosotros como todos los lunes en este lindo bloque, ¿no? Espectacular. Gracias, Karina Columna para sacarnos todas las dudas. Así que, bueno, ¿vamos a ir a una nueva pausa, si te parece? Por supuesto, sí. Ya venimos con los mensajes y vamos a empezar a leer mensajes de toda la gente que ya está participando por las entradas para el volei, para el día de mañana, ¿sí? Y contándonos que hicieron el fin de semana, manden fotos, que nos están viendo, todo. Las comillonas y los gasol y las bebidas ya pueden empezar a mandar porque la Nutri, la entretuvimos con otro tema. Ya se va, así que ya cuando volamos con los mensajes no va a estar, así que ya podemos empezar. Ya empezamos a mostrar la realidad. Claro, ahora sí. Bueno, pausa, pausa y ya volvemos con más de primera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!